Música Hola mi gente bella, ¿cómo están? Loco lo llamaban por hacer una refinería Esto no lo vas a escuchar en las televisores Chécate el dato ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Qué onda mi gente! ¿Cómo están? Prepárense el día de hoy para ver la política de diferente manera El día de hoy vamos a ver política buenísima Vamos a ver política en una forma más amena Así que prepárense porque el día de hoy se van a reír Van a disfrutar, van a dejar el estrés a un lado Hoy, hoy quiero por favor que me acompañen a reírnos un rato A disfrutar de esta vida ¡Ah! No se ve la pantalla, ¿verdad? Permítanme tantito Déjenme ver qué es lo que está sucediendo A ver ¡Listo! ¿Se me veo ya? ¿Ya me veo? ¿Ya me veo? ¿No? ¿O no me veo, mi gente? Ok Ahora no me veo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Permítanme tantito Permítanme tantito No sé qué es lo que está sucediendo con esto A ver Vamos a ver ¡Listo! ¿Ya me veo ahora sí? ¿Sí me veo? ¿Sí me veo o no me veo? Ok ¿Está oscuro? Sí Lo que pasa es que ya está, ya me veo ¡Perfecto! Prepárense, mi gente Para ver Hoy la Política de diferente manera El día de hoy Vamos a ver una política Del lado Para relajarnos Divertido Ameno Donde hoy Por favor Quítense todo el estrés que tengan Porque hoy lo van a disfrutar De tal manera Que Van a A quitarse todo el estrés Que tengan en carga Así es de que Hoy tenemos una gran invitada Hoy tenemos una invitada que Que les preparamos algo especial Muy bien Dicho esto, mi gente Vamos a darle a la información Mi gente bella Fíjense que La 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 senadora La senadora Antares Le mete una tremenda Garrotiza A Lili Tellez Le mete una Le mete una tremenda Madrina Pero de aquellotas Sabrosa y suculenta Y acompáñenme a verla Para que vean De lo que estoy hablando Y de verdad No, pero ¿saben qué? Primero vamos a ver Qué es lo que dice Lili Tellez Y cómo le responde La senadora Antares Fíjense nada más En esto Chéquense Este dato ¿Ok? Ahí va Déjenme Este Taca, taca, taca ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya sé Ya sé Permítame tantito Es que tuve que refrescar La pantalla Porque Este Nomás no se veía la cámara Entonces ahora tengo que Hacer todo este show Y pues bueno, ¿no? Ni modo Ni hablar, carnal Ahí les va Ok La senadora Lili Tellez Empieza a despoticar En contra De Ya saben, ¿no? De López Obrador Y todos ellos Bueno Pues fíjense Lo que dice Fíjense bien Cómo habla Y fíjense bien Cómo le va a responder La senadora Antares Me cae que No, 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 no La da una santa reverenda madrina Pero sabrosa, mi gente Chéquense el dato Hace mucho tiempo Aquí en el Senado Una iniciativa Para que a los narcotraficantes Se les considere terroristas Y ustedes dijeron no Dijeron no Porque los protegen Pero más aún Dijeron no Porque son sus socios Y sus aliados El presidente de la República Salió en una mañanera Casi histérico A decir que De ninguna manera Que porque Estados Unidos Invadiría a México Háganme el favor Idea más ridícula Cree que vive En la época De Hernán Cortés Todavía Los cárteles de la droga Causan terror En México Y se han apoderado Hasta del 40% Del territorio mexicano Pero Morena No quiere aprobar Mi iniciativa Para que sean tratados Como terroristas Porque no les conviene Porque su colusión Con los cárteles Es su negocio Ahí está la prueba Y todos los mexicanos Vemos cómo han crecido Los retenes en México Y cómo ha crecido El cobro de piso Y cómo han asesinado Periodistas Y cómo han asesinado Activistas de derechos humanos En México Y ustedes Ni se inmutan Ni se inmutan Porque como bien dice Claudia Sheinbaum 180 mil muertos No es para que les conmueva Cuántos muertos Más de AMLO Tiene que haber No les importa A los de Morena Solo les importa El cargo que viene Solo les importa Renovar Su pacto Con el crimen Inorganizado Que está a la vista Que concluyas Que vergüenza Y que ha Antes de comenzar Y dar mi opinión Con esto Quiero decirle El Tigre El Tigre dice Hola mi amigo Me acabo de suscribir A mi canal Yo también tengo Mi canal de YouTube Y se llama El Tigre 4T Mi estimado El Tigre 4T Cuando alguien se suscribe Y nos dice en vivo Es una tradición Darle la bienvenida De esta manera Muchas gracias Mi hermano Muchas muchas gracias Ahora vean La respuesta Tan épica Mi gente Una respuesta Que dices Tomala papá La dejaron Callada Y mia Chequense El dato Vean esto Mi gente Me cae que Híjole O sea No, no, no No sé No sé Cuando vea A la senadora Antares Que venga a Guanajuato Si le voy a decir Y le voy a dar Hasta un besote En el cachete Chequense el dato Muchas pues Pero hay un En particular Sumamente ignorante Aquí pobrecita Que ha sido Siempre de Impostar la voz Como en la tele Dando las noticias De manera muy Dramática Pero miente Como respira Y además La señora Es tan ignorante Que no sabe De donde surge La violencia Y hay que entender La pueblo de México Está en campaña Y como no tiene Una sola propuesta Como no tiene Ninguna cuestión Viable Que ofrecerle Al pueblo Y como no va a ganar La elección De mayoría Porque es imposible Que el pueblo De Sonora Le vuelva a creer Va a perder Entonces Va por la vía Plurinominal Una persona Que ha criticado Tanto a los Plurinominales Será una senadora Plurinominal Pues si el pueblo Decide votar ¿Verdad? A ver si sí Entonces hay que entender Pueblo de México Que la señora Impostada Del reality show Tiene problemas Además De salud Yo creo Porque odia mucho Odia mucho Y el odio Enferma Tiene problemas Graves de salud Pues tiene problemas De propuesta Tiene odio Compulsivo Hacia Claudia Sheinbaum Que por cierto Déjenme decirles Pueblo de México Durante los cuatro años Que Claudia gobernó La Ciudad de México Abatió El índice de homicidios En cincuenta y cuatro por ciento Así que Claudia Sheinbaum Si sabe combatir La inseguridad A diferencia De la señora X Que su gran propuesta Fue quitar las micheladas En su demarcación Porque con eso Ya se iba a componer La violencia Y la inseguridad Hay niveles O sea Por ahí ya decía A una persona Si es para invitar A una fiesta Invitaría a la señora X Pero para hablar De cosas serias A la señora X Y a la señora De los montajes También la pueden invitar A la fiesta Pero para hablar De cosas serias Le van a hablar A Claudia Sheinbaum Aunque les duela Aunque les arda Este programa Ahí está mi gente Ahí está Chéquense Esta chulada De la respuesta Que le dio Esta ¿Cómo se llama? Esta Antares Una típica respuesta Buenísima Una respuesta Que aparte Le respondió Como ella Típicamente es ¿No? Una vulgar Y me cae Que esta senadora Antares Se ganó Un cafecito Aparte que se ve muy bien Adelgazó bastante Adelgazó muchísimo Y eso La empezaron a trolear Por eso Mi gente De decirle ¿No? Que ya está muy delgada Ya saben Típica de la posición Por eso es la respuesta Que se le dio A la senadora Lili Tellez Con esta senadora Antares De verdad Le mando un beso Y un abrazote A la senadora Antares Yo siempre le he dicho A ustedes Mi ídola Senadora Así es de que Mi gente Esto está buenísimo Pero ahora Díguense bien Lo que les voy a decir A continuación Y presten bastante Atención con esto ¿Sale? Presten muchísima atención A lo que les voy a decir A continuación Pues resulta Que Interrumpimos este programa Para ver información importante La justiciera Bienvenido a la psicóloga De las políticas Velando por la seguridad De los políticos Viendo el futuro Con su talento Y con su Quitan, quitan eso Salud por los jesuitas Marco Cortés Núñez Con ustedes Paulina Arres Mi estimada Paulina Buenas noches Buenas noches ¿Puedo pasar? Adelante Adelante Oficial ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches Muy bien Muchas gracias Pues aquí Estamos Estaba presentando Nada más que interrumpieron El programa Me imagino que me hackeó Usted el programa ¿Verdad? Sí Estamos hackeando Todos los programas En este momento Bueno, obviamente Los que pagan Pero como usted no paga Le tocó Mire, lo que pasa Es que tengo aquí Una información muy importante Estamos haciendo Bueno, sacamos este Informe policial Y quería aprovechar Su audiencia Su bella audiencia Para hacerla pública ¿Me permite? Adelante Adelante Oficial Lo que se necesite Con los puestos policíacos Adelante Por favor Excelente Pues en primer lugar Tenemos una orden De comparecencia Colectiva Nunca en la historia De México Se había visto Una orden tan grande De personas Que estamos buscando Son 14 mil personas Las que estamos buscando Que hace unos días Escribieron El hashtag Xochipresidenta 2004 Aquí la situación Es que desconocemos Si está habiendo Una especie De pandemia De dislexia Estamos muy preocupados Porque usted sabe Que las elecciones Son en 2024 Este año ¿No? Entonces Estamos preocupados Por esas 14 mil personas 14 mil personas Con un tema De dislexia Que escribieron Hashtag Presidenta 2004 Refiriéndose a Xochipres Tenemos dos Hipótesis Que se trate De un tema De dislexia Lo cual pues Ya estamos Contratando aquí Al doctor Gatelli Que yo espero Que ese sea el caso Para que lo contratemos O bien Tenemos también Otra hipótesis Que sea gente Viajera Viajera del tiempo Todavía desconocemos Si pudiera ser Del pasado Del futuro Pero pudieran ser Algunos internautas Para lo cual pues La CIA También está Involucrada En esta búsqueda Si tiene Información Así es Así es Desconocemos Es demasiadas Personas Que se equivocaron Con hashtag Xochipresidenta 2004 Wow Obviamente Sí, sí, sí No, sí Claro, claro, claro Nadie duda Platíqueme más De eso Porque yo desconocía Todo eso Sí, sí, sí Pues fue tendencia Tendencia en las redes Y este Pues sí estamos preocupados Realmente nunca se había Experimentado una situación Tan grande De 14 mil Errores ortográficos En el mismo hashtag Lo cual nos hace suponer Que no fue un error Que realmente Hay una campaña Para proponer A Xochipres En el pasado Pero Aún tenemos Todavía que Continuar con la investigación Lo que le voy a pedir A su amable audiencia Es que si tienen Conocimiento El paradero De alguna de estas personas Su tío panista Alguien por el estilo Que pudo haber Tecleado eso Nos proporcionan Información Cualquier información Es buena Para esta Este caso Tan importante Masivo Que tenemos Sí me imagino Perfecto El segundo punto Fíjense que Esta es una Esta es una Denuncia ya vieja Pero ahora Otra vez Está retomando Y lo estamos haciendo En conjunto Con el departamento Del servicio A la comunidad Es un reporte Extravío No, no un reporte Muchísimos En donde se está Buscando la cordura De la oposición Está completamente Extraviada No, no Ya no sabemos Dónde buscarla Este incluyendo A los políticos A los chayoteros A los parientes Panistas Y este Pues hicimos incluso Una Una campaña Para promover Para propagar Esta Esta información En donde Exacto Hicimos unos carteles Muy modernos Muy minimalistas En donde estamos Buscando la cordura De fuerza y corazón Por México Por si ustedes Ven estos carteles No crean Que se trate una broma Déjenlo ahí Hay una recompensa Ayúdenos a propagar Esa información También tenemos Otra campaña En unas botellas De leche Para quien todavía Sigue tomando leche En esas En esas Cajas de cartón También publicamos Este mismo anuncio Lo desde Por ahí Por favor Propágalo Para que tu audiencia Lo vea Guau Fuerza y corazón Por México Así es Estamos buscando La cordura De fuerza Y corazón Por México Si alguien Tiene información Nos puede Por favor Pero ¿Cree usted Que de verdad La oposición Tenga cordura? Se dice Dice la leyenda Que antes Lo tenía Este Por ahí De En el 38 Con Lázaro Era en oposición De ahí Se fue todo Para abajo López Bueno Sí Digamos que hubo Hubo algunas remontadas Pero realmente De ahí fue todo Para abajo Y cuando realmente Se vino todo Todo Al fracaso Fue a partir de Fox Sí me imagino Claro Definitivamente Todo viene desde Fox Para acá En eso tiene toda la razón Sí Sí Se cree incluso Que dejó tal vez Algunas ramitas Ahí Escondidas En el palacio Este Y entonces Al dormir No Huelen Y amanecen Pues Mal ¿No? Medios locuaces Exacto Sí 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 Tenemos algunos indicios Pero no le puedo asegurar nada Y el tercer punto Este Pues es No miento Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Nueve Nueve plagios Tenemos en el último punto Lo que pasa es que todos son Este De la misma persona No Nueve Nueve plagios Nueve plagios Pero se le atribuyen A la misma persona Que es la candidata Xochitl Galvez Ella es la La indiciada Por nueve plagios Se los voy a leer todos Y me comentan que Este informe es del día de ayer Ya hoy cometió otros cuatro Pero No sé ¿En serio? Lo que están diciendo Sí Es cierto Es cierto Mire El primer plagio Es Ven un segundito Vamos a mostrar Mire Usted vaya mostrando las evidencias Y yo aquí lo voy narrando Vamos con la evidencia número Tres Evidencia número tres Claro que sí Regálenme un segundito La estoy buscando La evidencia número tres Listo Aquí está Vamos a ver Ok Perfecto Evidencia número tres Presente en este momento Es esta No Vámonos a la cuatro Evidencia número cuatro Muy bien Me parece perfecto Evidencia número cuatro Viene siendo Ah ya sé Ya la vi Ya la vi Ya la vi Dispénseme señora Este Justicia La tengo A ver por favor Siempre Es que perdóneme Es que Este Aquí La gente Proyección Aquí está Es esta Ahí está Queremos el primero De los plagios La campaña Xochitl Galvez Lanzó esta Imagen Abusando De la Creatividad De la Campaña de Bachoco Y puso un huevo Con un Whipil Para lo cual Bachoco Inmediatamente salió A negar Que ellos hubieran Tenido algo Que ver con Con esa Campaña Entonces Bachoco Está ahí Esperando Su demandita Vamos a ver Que resuelve El juez Si los demandó Están en eso Están en eso No han demandado Pero no No han desistido Todavía De hacerlo Dicen que Van a comenzarse Más adelante La siguiente ¿Cuál sería? La siguiente Sería La cinco Muy bien Me parece Perfecto Y la cinco Viene en Tres Dos Uno Ok Esa está ¿Verdad? Esa ¿Verdad? Sí No sé si ustedes Vieron que Xochitl Galvez Presentó su libro Y lo Ostentó Como si fuese Su libro Y todos nos quedamos Con la La imagen De que ella Lo hubiera escrito Si ella lo presentó Y lo habla En primera persona Te quedas con la imagen De que ella Lo hubiera escrito Que hubiera sido Bastante chafa Sinceramente Soy cabrona y media Tampoco es que Tuviera mucho Mucho Este intelectualismo Por ahí Pero bueno Pero ni siquiera Ni siquiera Lo escribió ella El autor Que viene señalado En la parte izquierda Es Raciel Trejo Esa imagen La publicó la editora Después de Que recibió Varias Cuestionamientos Respecto a la autoría Que no fue De Xochitl Galvez Entonces ella Nada más fue a presentar Un libro Que ni escribió Y en el momento En que la entrevistan Y que le dicen Xochitl ¿Cuál es el nombre De tu libro? Ella no desmiente Ella continúa Bueno Ni se lo sabía Lo lee Y dice Ah Sí, no se sabe El nombre De hecho Claro Entonces bueno Eso es el Siente los plagios Que ha hecho El siguiente No tiene Una imagen Pero es En una ocasión Está ella tomando cerveza Y dice Toma una cerveza Victoria Y dice La victoria es nuestra Lo mismo Una frase Plagiada No tiene creatividad Esta persona Esta mujer Solamente está Plagiando Y plagiando Y plagiando Campañas Sí Con chistes baratos Ni siquiera Para hacer un eslogan Le sirve la campaña Que tiene Ni siquiera De hecho Tiene que De hecho Exacto Tiene que crear Que buscar Eslogans Ya creados Y modificarlos Sabemos que Plagió También parte De su tesis Plagió El Comercial De Obama Acaba de Presentar La siguiente Evidencia Si me la muestras Por favor ¿Será la Seis? Ajá Donde está Con el presidente ¿Verdad? Sí Permiso Esa mira Listo Ahí hay Tres imágenes Que plagió Una es La mañanera Que ahorita Vamos a hablar De ella La otra Es abrazando Un árbol Y la tercera El amnito Y la xochilita Que tanto Criticó Y que tanto Dijo Que no Y que Lograron Prohibir Ahora ya Sacó La suya Ok Permiso ¿Gustas? Este No Gracias Gracias Muchas gracias A ver Siguiente La mañanera Tanto Que criticó La mañanera Y que dijo Yo no me voy a parar Ahí Yo sí voy a trabajar Yo no voy a perder Mi tiempo Porque él no trabaja Porque está todo el día parado ¿Gustás? No, no Muchas gracias Muchas gracias Ok Tanto que criticó Ahora hace Su mañanera Le copia el formato Es una conferencia En la mañana Pero no nada más eso Le copia el nombre Le copia el nombre Le cambia solamente La R Por la T De mañanera A mañaneta Lo cual Además Volvemos a lo mismo Un chiste barato Tergiversar las palabras Para hacerlas chistosas Ridículas Nada más Esta mujer se ha dedicado A cambiarle letras Letras solamente Los minis Ahora son los sisis Pemex Es Cemex Mañanera Mañaneta Entonces bueno Estamos ante un Claro plagio Pero lo peor de todo Es que Va y registra La marca La mañaneta Va y registra La marca ¿Lo puedes creer? O sea Encima de que copia Un formato Y copia Una marca Va y la registra ¿Con qué propósito? La marca De la mañaneta La registró La mañaneta La registró ¿No te mandé Ese evidencia? Déjate la mando No Esa no la tengo Déjame Ver No De la mañaneta No la tengo El de la mañaneta No la tengo Si me la puede mandar Por favor Para verla Ahí está Perfecto Si no Nadie me va a creer Ok A ver No me van a creer Hasta que no muestre La evidencia La mañaneta Aquí está A ver Platícame eso De la mañaneta Y luego Pues Como te decía Plagió El formato De hacer las conferencias Matutinas Y le puso La misma Marca Solamente cambió Una letra La mañanera Contra la mañaneta Y fue Y registró Su marca En el INPI Obviamente Nuestro presidente No había registrado La suya Porque el presidente Lo que menos quiere Es lucrar Con estos actos Que son para el bien Del pueblo Es más Ni siquiera ha cobrado Sus regalías En YouTube Y demás canales No las ha cobrado Y ya dijo Que no las va a cobrar Menos va a registrar Su marca De la mañanera Y tal Pero Xochitl Habiéndola plagiado Si va Y la registra Esto es Ridículo Pero bueno Así lo posiciono Me retiro pareja Que tengo Muchos otros pendientes Muy bien Muchísimas gracias Para servirte Si tienes alguna información De los extraveados Ahí te encargo Ya estás Te lo agradezco mucho Oficial Hasta luego Esa no me la sabía Mi gente O sea A ver A ver Ahí les va Chéquense Este dato A ver Yo no sabía Que Había Este Puesto la mañaneta Dentro De La Registro de marca O sea Eso yo no me lo sabía Es muy interesante Todo esto Paulina ¿Tú qué opinas de esto? No sé si usted Estaba aquí con nosotros La policía de los políticos Nos puso Esta evidencia Donde la mañaneta Está siendo registrada Por parte de Xochitl Galvez Así es Mira No sé si Tuviste información Anteriormente Yo había Había comentado Que Xochitl Tenía Cuarenta y tres Marcas Este Registradas Dentro de las cuales Está la marca Xochitl Lovers Señora X Fuerza y corazón Por México Frente Amplio Cuando todavía era Frente Amplio Y bueno Ha estado registrando Y registrando Y registrando Marcas Y a nombre suyo Lo cual Es muy Absurdo Porque cualquiera Se imaginaría Que El nombre La marca De un partido Estaría a nombre De la asociación O la sociedad ¿No? O sea De una empresa ¿Por qué? Porque pues Ese patrimonio Va cambiando De O sea Los socios Van entrando y saliendo Pero eso se queda Como patrimonio De la asociación No lo registras A nombre de una persona Física Entonces es muy Sí Es muy absurdo Que Xochitl Galvez Sea la titular De la marca Fuerza y corazón Por México En su momento Fue Frente Amplio Que también la registro Pero ahora Fuerza y corazón Por México Es totalmente absurdo Voy a decir algo Que se pudiera Presar malas interpretaciones Pero lo digo Desde el punto de vista Legal 100% Y con todo respeto Al mundo Y deseando que no sea así Si Xochitl Galvez Llegar a faltar Llegar a pasarle algo La marca va dentro De la herencia Todos sus bienes Son heredados Incluida la marca Entonces Se están arriesgando A eso Los partidos De la coalición ¿Por qué poner La nombre De una persona física Cuando saben Que esa persona Puede heredarla Bueno En caso de que fallezca O puede venderla Puede traicionarla O sea El día de mañana Puede decir Pues es mía No te la Quiero vender De hecho Y en contraste Ella siempre dice Que no representa Los partidos Que sí se acompaña Pero no lo representa Pero siempre se está Lavando las manos O sea Sí Pero no Y cuando la cuestionaron Sobre los plurinominales Dijo Bueno Es que ellos 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 El partido Siempre se está Poniendo Intentando poner Su línea Y De repente Si eres doña La marca Por ejemplo No sé si tú Escuchaste Que de hecho Ya también Quiso O creo que La van a demandar La banda Molotov No sé si supiste De eso Sí Sí Tienes toda la razón Eso no lo comentamos Déjame le paso El reporte a la policía Pero Efectivamente En el año 2010 Cuando Xochitl era Candidata A la gobernatura De Hidalgo Sacó este spot Se acostumbra mucho Usar canciones Y cambiarle la letra Y Hacela a tu favor Para todo necesitas permiso No puedes hacerlo sin permiso Esa es la regla general Del derecho a autor Todo lo que tiene un autor O sea Todo lo que no es creado Por la naturaleza Necesitas El permiso Esté registrado O no esté registrado Lo registras Para que sea mucho más fácil Exigir El respeto Pero si no lo registraste De cualquier manera De cualquier manera Te pertenece Que no tienes el papelito Bueno Le voy a batallar Pero te pertenece Bueno Que obviamente Molotov Claro que la debe registrar De hecho Ellos firman Contrato con Universal Music Que es la casa productora Que normalmente La casa productora Es la que tiene los derechos Normalmente Porque son los que ponen la lana Y entonces Ya se van con algún pacto Con el Con los autores O intérpretes ¿No? Entonces Esto pasó en el 2010 Pero Molotov Aparentemente No hizo nada Y a raíz de un video En TikTok Que sacó Me parece que el día de ayer Xochitl Galvez Creo que por ahí Te lo mandé A lo mejor lo tienes Ella manifiesta Saca un disco Molotov Y dice Yo a esta banda Le tengo mucho cariño Porque Y me encanta Porque además Me grabó una canción En el 2010 O sea Dijo Que la tomo Sin permiso Me la grabó O me compuso Me hizo una canción Algo así Y inmediatamente después Molotov Saca este comunicado En donde dice Para nada Yo no apoyo A ningún político Nunca he apoyado A ningún político Me deslindo De esa canción Y menciona Como antecedente Que varias ocasiones Ya le ha pasado Esa situación Y que Han tenido que acudir A denuncias Y a Pues ante la procuraduría ¿No? Que ahora es la fiscalía Entonces Lo deja Ahí está Si viene como En el segundo 40 En el segundo 40 ¿Lo puedo poner todo? Sí Sí, sí, sí Dura un minuto A ver Déjame lo pongo Vamos a ver ¿Qué es lo que dice? Es un grupo musical Que quiero mucho Hicieron mi canción Cuando fui Candidata a gobernador En el estado de Hidalgo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Eso sí Que sí Que no Que como chinados No Es un grupo Ah mira Estaba nada más El pedacito Sí, lo demás Eran otras cosas Que saco así Pero sí Ahí estaba el pedacito Donde lo dice ¿Quieres repetir Donde dice Me hizo una canción ¿O cuál es la palabra Que usa? A ver ¿Qué le hicieron la canción Cuando estaba en gobernadora? Aquí está, mira Aquí está Me hicieron una canción Me hicieron Me hicieron Hicieron mi canción Cuando fui Hicieron mi canción Hicieron mi canción Sí Entonces ¿Ahí se puede meter En problemas Ella? Por supuesto Sí Porque ella La que se representa No, claro Ella podría Echar la culpa Al publicista Y demás Pero digo Finalmente Tienen que averiguar Quién fue el responsable Aquí la cuestión En derechos de autor Es que a partir De la nueva ley Anteriormente Los derechos de autor Eran exigibles Por querella O sea Quien resultaba perjudicado Era el que puede exigir El resarcimiento del daño Pero a partir de la nueva ley Ahora ya Es por oficio O sea Aparte de que yo Yo soy autor Yo soy molotov Y yo puedo exigir Que me paguen El daño causado Ya también El gobierno O sea De oficio Las autoridades Pueden meter O deben de Perseguir El delito Yo lo que reclamo Son mis daños Pero el gobierno Lo que reclama Es el acto ilícito Porque es un daño Que le hiciste A la comunidad Es como un homicidio O sea No se puede dejar Ay lo perdono El gobierno Te va a perseguir De cualquier manera Este caso No es tan grave Evidentemente Pero si se persigue De oficio Ese es uno De los grandes Grandes puntos Que vino En esta reforma Porque están tratando De proteger mucho De la piratería Entonces bueno Aquí Xochitl Se está arriesgando Y es muy probable Que sí proceda A una denuncia De oficio O sea Molotov No dijo Que no iba a tomar Este acciones Pero dijo O sea Salió en plan pacífico ¿No? Universal Music Puede que tome acciones Pero además Las autoridades O sea Esto ya es de oficio Si me lo permites Quiero comentarles Una cosa Mi gente Paulina Ella es especialista En derechos de autor O sea Lo que ella está hablando Es porque ella lo sabe De cajón Porque ella estudió eso Entonces todo lo que Ella está diciendo ahorita Está fundamentado Dado a que Reitero Ella se dedica a eso A especializarse En los derechos de autor De tanto Canciones Palabras Letras Y todas esas cosas Me imagino ¿Verdad Paulina? Sí así es Yo soy abogada Pero ya Tengo muchísimos años 18 años Especializándome En propiedad intelectual Que es básicamente Marcas, patentes Y derechos de autor Y me encanta estar Entonces sí Aquí detectamos Luego Xochitl Estás O sea ¿Quiénes son tus asesores? Si es que tienes De hecho Es que cada rato La meten en problemas A la señora X Sí, no Yo le decía a Manuel Que Xochitl Es el sueño Dorado De cualquier abogado Que se meten Una y otra Y otra Y otra Entonces pues ya Con una clienta Tengo Literal Con una clienta Tengo para Tener trabajo Toda mi vida Para comprarme Un departamento Ándale Exactamente Oye Y este ¿Qué crees tú Que le pueda pasar A la señora X Con esta Demanda? Mira Sí Las La ley federal De derecho de autor Marca multas Desde los Bueno Desde muy pequeños Desde los cuatro mil Salarios mínimos Pero hasta Los veinte mil Veinticinco mil Es decir Vamos a ver Con el salario mínimo El de aquí De la frontera Son trescientos En lo que lo buscas Te voy a hacer Otra pregunta Este La señora Xochitl Dijo Me hicieron Una Una Canción Más no dijo Ella Voy a usar Esa canción Para mi Esta De tomos Aún así Se puede penar Sí Lo que pasa Es que Son falsas Las dos Indicaciones O sea Ni se la hicieron Ni siquiera Dijo Ellos son los autores Pero yo la modifiqué En cualquier caso Estaría cometiendo Un ilícito Tú no puedes Transformar una obra A tu gusto ¿No? A menos que ya hayan pasado Cien años Después de la muerte Del autor Por ejemplo La Mona Lisa Todas las obras Antiguas O música De Beethoven Y Mozart Yo ya la puedo usar Libremente Y la puedo transformar Y hacer la versión Rap Y en lo que yo quiera Pero las que todavía Están vigentes Están vivos Los autores O no han pasado Cien años En el caso Los mexicanos Setenta De los europeos De su muerte Yo no los puedo usar Por eso es que Cuando tú entras A un museo De arte contemporáneo Por ejemplo De Picasso De Gaudí De Dalí No te dejan tomar Fotografías Porque no puedes Reproducir esas obras Sus derechos Todavía están vivos Frida Kahlo Ni se diga Son muy celosos De sus derechos Y eso que ya murieron Todavía están En el plazo De los cien años En México Setenta en Europa Después de la muerte En cambio En los otros museos Los museos ya clásicos Si te dejan tomar fotografías Siempre y cuando Sea sin flash Para no dañar las pinturas Pero tú entras Al museo del Prado En museos clásicos Y puedes tomar Todas las fotos Que quieras Sí, porque Ahí ya pasaron Al dominio público Entonces Para resumir Lo que me estás diciendo Es De que todo lo que ha Plagiado hasta ahorita La señora X Y ciertas cosas De las que plagió O ciertas cosas Que está haciendo Registró su marca Para poder ganar dinero Estoy excluyendo Al PAN Por un lado Y por el otro lado Puede ser demandada Por estar utilizando Marcas Que están Actualmente Registradas Bajo derechos de autor Como lo es Bachó Como lo Top Entre otras ¿Puede llegar A perjudicarle En un futuro A ella? Totalmente Sí, sí, sí A ella Y a los que resulten Responsables Porque a lo mejor Ella tiene un contrato Con alguna empresa Publicista Que es la que le está Sugiriendo Esas terribles ideas ¿No? Habría que ver Solamente Si pudiera Ella salvarse Pero Pues no Realmente Yo la veo Ella muy involucrada En todos estos plagios Pero sí Puede tener Consecuencias legales El uso De la campaña De Bachoco El uso De la canción De Molotov Este El eslogan El eslogan De la victoria Es nuestra ¿Cuáles más habíamos Hablado? Montos Es cierto Déjame checarlo El comercial de Obama También Muy seguramente La campaña Perdón La agencia de publicidad Que hizo ese comercial Muy seguramente Gárate una demanda Vamos a ver Ya otras acciones Que si abrazó El árbol Lo de Lamblito No Realmente Es más Lo veo más improcedente Pero Pero las que mencionamos Ahorita Definitivamente sí 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 va a tener Este Consecuencias Digo Sería muy difícil Que saliera bien librada De todos Es que entonces Está copiando todo Paulina Está copiando todo O sea Una Andale Mira aquí Por ejemplo Copia la La mañanera Y la mañaneta ¿No? Esta es una Y luego de aquí Se va A abrazar el árbol Como lo hizo López Obrador Exacto Y luego de aquí El Lamblito Y la Xochilita O sea No pueden ser Para nada Originales Sí No, no, no Ese compendio De los tres casos Me lo mandó Mi buen amigo Zapata 3 Este En donde puso Esos Esos tres Este Acciones Pero hay muchas más Hay muchas más Incluso Digo que esto Ya no tendría Consecuencias Este Violación de derechos De autor Pero Hasta los mismos puntos De su campaña Y los programas Sociales Este Y la frase De López Obrador El primero Los pobres También ya la ha repetido Y que no se pierda La esperanza Realmente Es Es una persona Carente Completamente De ideas Definitivamente Y a mí Y a mí me Me asusta Porque yo veo Comportamientos Y lo digo Totalmente Bueno Hago la aclaración No soy psicóloga Porque tengo un personaje Que es de psicóloga No soy psicóloga Y no lo digo Como ninguna Este dictamen Pero Yo veo patrones Mitómanos El no poder Aceptar Ni siquiera Que traías un chicle Cuando el video Está ahí Era obvio Que traía un chicle Y saca Y fíjate Es que empiezas A hacerla Como cada vez Una bolita más grande No, era una pastilla Ay, ¿dónde estaba pastilla? Pues me la comí Pues no sé qué Y empiezas A darle vuelo Para defender Lo que tú quieres decir En un inicio Es que de hecho Ya hasta pegó Otro chicle Estoy buscando ahorita El video Del otro chicle Que ya pegó Porque ya pegó Se hace como cuatro ¿No? Sí, sí, sí Lo acaban de pasar Creo que ayer Te puedo asegurar Que va a decir Que lo va a negar Que lo va a negar Mira Déjame poner Déjame poner El video Aquí está A ver Veamos Aquí Ahí se lo saca Guacalas Ahí lo pega Guacalas Lleve, lleve Tu camarón Preciacito O sea Crees tú A ver Aquí Yo siento Y ojalá Me equivoque Pero yo siento Pau Que Lo están haciendo Adrede Para que hablen Más de ella ¿No? Porque lo hizo Así A la descarada Entonces yo siento Que esto es Como para que hablemos De eso Por eso yo no he hablado De eso Pero no crees Que vaya por ahí Como para tomarle Ah, mire Ya se quemó otro chicle ¿No crees tú Que es así? Pues fíjate Que no suena Tan descabellado O sea Dentro de sus Ocurrencias Creo que entra Y es que sus asesores No le dan para más O sea Sus asesores El decirle eso Para mí Es de lo más asqueroso Es más Yo le pensaría De hoy en adelante Darle la mano Para saludarla O sea Mejor de puñito ¿No? Porque no Qué asco Guacalas Y fíjate Y eso viene Totalmente así Con un Este Ínfulas de grandeza ¿No? O sea Yo pongo mi chicle En los demás O sea No respeto El patrimonio ajeno Este ¿No? Que lo limpie otro O sea Ahí viene Donde está su respeto Por No sé Por la Por la sociedad Por la ecología Por la gente Por todo Sí Realmente Es Qué asco Sí Definitivamente No, no, no Qué asco Qué asco La verdad No No le hallo Un tono Es que no sé Ni cómo decirlo La verdad Pero sí A mí A mí me da mucho asco Ese tipo de cosas Y yo no las puedo soportar Ahora ya me imagino yo Que eso lo hace A cada rato Y que Así como lo dice Connie Es una persona Que no tiene modales Es una persona vulgar Una persona que Me imagino Así A largo hasta lo guay Si me imagino Que se eche un pedo Y se le sale la caquilla Ay se me salió Ay puta me aguanto Así se me figura ya Ay es que Ella lo ha demostrado De esa manera No O sea Híjole Se escucha mal Pero así me lo pienso yo Sí Es muy respetuosa Este Muy vulgar Digo Hay que decirlo La verdad duele Pero Y sí bastante No Pues mi estimada Muchísimas gracias Por acompañarnos Otra vez más Aquí En este programa Mi gente Estamos preparando A veces tenemos fallas Pero estamos preparando Tipo Queremos hacer Sketches tipo Graciosos En la política Y nos estamos Entrenando en esto Yo soy algo malo En la computadora Por eso tengo Varias fallas Dispénsenme Pero vamos Estamos empezando Pero ahí vamos Ahí vamos Así es Espero que les haya gustado Este programa Mi estimada Pau Nuevamente Muchísimas gracias ¿Cuál es otra vez Dinos tu canal? Sí Antes que nada Gracias a ti Disfruto muchísimo Estar contigo Siempre he disfrutado Mucho de tus programas Me encanta Y este Pues gracias Nuevamente Espero que estemos aquí Por muchísimo tiempo más Y mis redes son Paulina Arres En TikTok Facebook Instagram Y en X antes Twitter Es Arroba Paulina Marques Ya estás Pues muchísimas gracias Pau Reitero A ti Y Vamos a ver Vamos a seguir mejorando Se los prometo Mi gente Vamos a estar mejorando Este Yo en la computadora Para Porque ahora yo fue el que cometí el error Porque le estoy picando así Ya ven en el inicio No veía Y no sé por qué No se veía Y tuve que reiniciar La 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 computadora No la computadora Refrescar la página Es el Es el programa Piloto 2 Ándale Ándale Vamos a quedar en piloto Hasta que salga Ya empezamos con el 1 ¿Va? La vamos a poner piloto Así cierto Muchas gracias Bueno Muy bien Muchas gracias Muchísimas Mi Pau Unas palabras Para salir No, no Me despido Te dejo a ti Muchísimas gracias Yo también me despido Mi gente Muchísimas gracias Esto fue ¿Cómo piensan los zombies seguidores? Ah, no pusimos eso Bueno, lo ponemos ese mañana Mi gente Ese lo ponemos mañana Lo guardamos para otro programa mañana Esto fue ¿Cómo piensan los zombies seguidores de Xochis? Aquí los abrazo Yo soy Abuelo Camarena Quiero agradecer a Pau Que estuvo con nosotros Y agradecer a todos ustedes Por estar aquí Y esto fue La verdad duele Hay más Música 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 Música